Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia los nombres de los doce apóstoles son en primer lugar Simón de sobrenombre Pedro y su hermano Andrés luego Santiago hijo de Zebedeo y su hermano Juan Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo Simón el cananeo y Judas Iscariote el mismo que lo entregó a estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos por lo menos cuatro elementos aquí en este evangelio ya sea también en este corto tiempo como dice el papá ni que veas hace ocho minutos bueno primero es la convocación que hace Jesús a sus doce discípulos disipulado ya sabemos que es siempre el conocer primero es como ser alumno, pegan con la discípulo, disipulado tenemos que saber qué es lo que nos propone por eso que es importante las catequesis ya estudian años, ya es en duda y en todas las redes siempre de una o de otra manera, pero ya ponen la catequesis ya es en duda, informa, pegan con la discípulao ya y cuáles son las propuestas del evangelio cómo tiene que vivir un cristiano y ahí por lo menos estamos haciendo el esfuerzo de transmitir la catequesis, aprender, conocer los valores y no con ya yapipare y cualquier cosa ya ya le con mucha influencia protestante, secta o si no gente también fanática dentro de nuestra misma iglesia que te dicen cualquier cosa también porque en dayayapoy la catequesis bueno, les convoca primero a ser disipulado luego les da el poder este ya es el apostolado aquí nos convertimos en apóstoles somos apóstoles cuando nosotros queridos amigos hemos aprendido y conocemos las bienaventuranzas lo que el Señor nos propone la buena noticia esta es la verdadera encarnación nos da por eso el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia pero no quiere decir porque hay muchos que se van y piensan que es porque esas cosas no son las enseñanzas del Señor sanar quiere decir entonces enseñarle a hacer bien las cosas vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide algunos piensan que es magia hay magia el poder de sanar y decir que vos como papá portate bien como mamá portate bien como tendota portate bien como político portate bien y así sucesivamente como sacerdote portate bien como religiosa ella en tu vocación y en tu cari y así toditos toditos queridos hermanos tenemos ese llamado de Dios el poder de expulsar los demonios quiere decir que cada uno de nosotros somos responsables de alejar todo lo que es negativo todo lo que es corrupción todo lo que nos denigra en nuestra personalidad ¿verdad? bueno ahora después te ponen los nombres ya hay temas no les voy a volver a leer pero los nombres de los doce apóstoles doce siempre significa la universalidad doce significa tres por cuatro lo perfecto y el todo tres por cuatro doce doce apóstoles quiere decir que enterobitea enterobitea y cada uno con sus características hay una de las características pero si termina también con un nombre de un tal Judas Iscariot el que lo entregó o sea que todos somos llamados ah después va a depender de nosotros el cómo respondemos a este llamado de Jesús así es que querido hermano es importante de una vera ya es a mí va a esa bañadeña responde veñandillara 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 entonces nos da el poder ¿verdad? para poder expulsar pero eso va a depender de nosotros porque muchos se van a aprovechar de ese poder para pedir su diezmo para pedir su platita para enriquecerse enriquecerse a ver el enriquecimiento ilícito porque y después sigue les da las instrucciones no vayan por regiones paganas ni entren en ninguna de las ciudades humanitas vayan en cambio a las ovejas perdidas el pueblo el pecado dice comienza primero por tu casa tu evangelización tiene que ser primero ahí queremos ir a la África evangelizar queremos ir al Chaco evangelizar ahí mismo en su ciudad entonces todos estamos dormidos y muertos ya se hace África ya se hace para evangelizar hoy pone no puede ser que sea un llamado especial o en la este ese llamado adyentes se dice adyentes o sea ir a las naciones que es un llamado también una vocación especial pero yo veo hay mucha gente que se pone que se pone en esa misa que eso recuerda los primeros servidores primero comenzar por tu casa por tu casa durante el covid es por tu casa eso es lo que quiere decir no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad los samaritanos vayan en cambio primero a las ovejas para arriba del pueblo de Israel eso es lo que quiere decir y lo último queridos hermanos entonces el reino de Dios que está cerca y por lo tanto ustedes tienen el poder sanen a los enfermos resuciten a los muertos purifiquen a los leprosos expulsan a los demonios esto ciertamente que ahora no hay entrar a desarrollar cada uno de estos temas pero a veces lleva que nosotros tenemos esa fuerza de dar vida nueva a nuestra comunidad a nuestra familia ¿por qué? y porque somos verdaderamente seguidores del Señor y eso lo vemos en nuestra propia vida que así sea que así sea